Nos dedicamos a aprender haciendo. Nuestra idea es compartir y hacer del conocimiento algo libre, algo abierto y algo para todos. Oaxaca es una empresa o un sitio, digamos que un espacio más que otra cosa. Para reunir gente que quiera conocer, que quiera entender de electrónica y para cerrar la brecha entre los conocimientos o las ideas o los proyectos que necesitan de tecnología pero siempre tienen una dificultad para llegar a ella o para desarrollar sus proyectos. Nosotros prestamos los servicios de educación, prestamos las máquinas y prestamos conocimientos. Básicamente, en la página de Wobohack, www.wobohack.co lo que hacemos es suministrar sensores, baterías, iluminación, impresoras, escáneres y todo el tipo de cosas para construir. Wobohack Wobohack empezó como un espacio donde se reunían los hackers en el sentido de descubrir y abrir tecnologías, no de vulnerar sistemas de información ni nada por el estilo, sino de abrir el conocimiento, compartirlo entre todos. Ese es el significado del hackerspace Wobohack. Ahora, vamos a reunirnos, abrir tecnología y abrir conocimiento. Wobohack Nosotros trabajamos básicamente con open source hardware. ¿Qué quiere decir eso? Open source hardware es muy parecido a lo que hizo Linux en su momento, que es coger un sistema operativo y abrirlo para que todo el mundo desarrollara sobre él. Wobohack Nosotros hacemos lo mismo, pero con cosas físicas, con hardware. Ahí es donde entra nuestro amigo Arduino. Este es el hito principal de lo que podemos hablar de open source hardware. Es una tarjeta de desarrollo muy utilizada en el mundo. Wobohack Las ventajas de esto es, tiene un lenguaje de programación supremamente sencillo, que puede aprender cualquier persona con uno muy rápido y es totalmente libre. Yo traje un ejemplo. Esto es una máquina que se hace con Arduino. Es una impresora 3D, es una impresora de objetos. Aquí pueden ver, este es el Arduino conectado a una tarjeta de desarrollo totalmente abierta. Y esta pequeña máquina que ven acá, que ensamblamos aquí en Wobohack, es reproductora de objetos. O sea, esto lo imprimí con esa impresora. Hago objetos que imprimo, diseño en cualquier programa de 3D y las imprimo. Esto, por ejemplo, es otra versión que se llama Liglipad. Es usualmente utilizada para programar y hacer ropa. Ropa que sea inteligente, sensores de calor, sensores de pulso, iluminación y cosas por el estilo. En realidad, el desarrollo en el momento va en dos máquinas que hemos desarrollado. La impresora 3D que vemos atrás y un escáner de objetos. Un escáner que pasa con un láser y va digitalizando los objetos para después poderlo modificar, que es la impresora. El hardware libre, libre en el sentido que yo puedo entrar donde los desarrolladores o hablar con los desarrolladores y mirar cómo lo hicieron, qué componentes utilizaron, cómo lo fabricaron y dónde puedo conseguir las partes. El movimiento de hardware libre le abrió una ventana a, digamos, crear mundo, al desarrollo. En el pasado simplemente dependíamos de los desarrollos que hicieran grandes empresas europeas o norteamericanas o Asia, pero todo afuera de Latinoamérica. Ahora con conocimiento abierto tenemos acceso al conocimiento. Y más allá del acceso al conocimiento, tenemos acceso a la materia prima para desarrollar tecnología. Esto nos da la capacidad de hacer tecnología. Quisiera que nos quitáramos el miedo a hacer cosas, a construir. ¡Gracias! ¡Gracias!